Antes de iniciar el desarrollo de esta guía, quiero mandar un saludo muy especial a Rosy Elizabeth, a Mauricio y a Marlon Isaías. Bendiciones para ellos y para todos los demás que están pendientes siempre de los videos. Día de Ciencias, semana 17, tema Fases de la Luna. En esta guía, como siempre, hay que realizar una lectura despacio y las veces que sean necesarias para comprender el tema y luego poder desarrollar las actividades. Yo le daré algunas ideas para realizar dichas actividades. Iniciemos con una lectura. Introducción cuando observas el cielo por las noches, notarás que la luna cambia de apariencia, ya que cada semana posee un aspecto diferente. Quizá hayas escuchado alguna vez a tus padres o abuelos decir que la luna está llena cuando se observa como una esfera sólida y tierna, si solo observas una parte de ella. Aunque, ¿sabías que la forma en cómo observamos la luna depende de sus movimientos? A veces esperamos alrededor de un mes para volver a ver una luna llena. Si quieres conocer más sobre cómo se originan esas fases y otros fenómenos como las mareas, te invitamos a que continúes con la lectura de este interesante tema que te hemos preparado. 1. Movimientos de la luna al igual que la Tierra La luna posee dos movimientos característicos. El primero de ellos es la rotación, que es cuando la luna gira sobre sí misma. Por ejemplo, podrías intentar girar una pelota simulando ese tipo de movimiento. El segundo movimiento es el de traslación. La luna gira alrededor de la Tierra, resultando diferentes formas de visualizarla, llamadas fases. La traslación la podrías asociar cuando te subes a la rueda del carrusel, dado que giras respecto al centro del mismo, similar pasa con la luna y la Tierra, sería el centro del carrusel. 2. Fases de la luna Las fases lunares se producen por el movimiento de traslación de la luna y la influencia de la posición del Sol y la Tierra. Aproximadamente en un año, la luna hace cerca de 13 rotaciones alrededor de la Tierra, es decir, 13 lunaciones. Cada una dura alrededor de 28 días. En la actualidad, conocemos cuatro tipos de fases lunares. Luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante, pero como la luna demora alrededor de 28 días en repetir las cuatro fases ya mencionadas, Además, este es el motivo del por qué los astrónomos se refieren a las fases lunares en porcentajes de iluminación. De ese modo, la luna nueva es 0%, la luna llena es 100% y tanto cuarto creciente como cuarto menguante son 50%. Existen transiciones entre las fases. 1. De luna llena y cuarto menguante, luna jibada menguante 2. Entre el cuarto menguante a luna nueva, luna menguante 3. Entre luna nueva y cuarto creciente, luna nueva visible 4. Entre cuarto creciente a luna llena, luna jibada creciente Para diferenciar la fase de cuarto creciente con la de cuarto menguante, lo notarás por las formas de las letras C, cuarto creciente, y D, cuarto menguante, que toma la luna. 3. Periodicidad de las fases de la luna y relación con el calendario En la mayoría de los calendarios comerciales puedes observar las fechas donde inician las fases de la luna. Dicha información es de suma importancia para los agricultores dado que los movimientos de la luna intervienen en los cultivos por la fuerza gravitatoria que interviene en el movimiento de la savia. El calendario que utilizamos actualmente, llamado gregoriano, toma en cuenta las fases de la luna. Si bien es cierto, es poco probable iniciar una semana, un mes o incluso un año con luna nueva. Como se mencionó anteriormente, los periodos de cada fase están establecidos para completar un ciclo cerca de los 28 días. Quizás habrás observado que varios calendarios, aparte de los días, poseen las fechas de las fases de la luna, muchos pasamos desapercibidos ese dato, para algunas personas es de suma importancia. Ejemplo de ello es que la mayoría de los agricultores siembran semillas de germinación rápida en luna nueva, dado que la savia se moviliza hacia el suelo. Se tienen calendarios lunares, pero dado que sus ciclos difieren con los del sol, no son muy utilizados en esta época, pero históricamente sí fueron utilizados. En el calendario lunar, cada lunación corresponde a un mes, es decir, a cada periodo comprendido entre dos momentos en que la luna se halla exactamente en la misma fase, esto sucede cuando da una vuelta completa alrededor de la Tierra, realizada en 28 días. Cada mes lunar corresponde a 29.53 días solares. En un año, la luna hace cerca de 13 recorridos alrededor de la Tierra, completando su ciclo cerca de los 28 días. Dado que la Tierra avanza en su recorrido solar a los 28 días, hay que sumar un día y medio aproximadamente para que se repita la misma fase entre Sol-Tierra-Luna. 4. Influencia de los movimientos de la luna en las mareas Otro fenómeno que ocasiona la luna, debido a la interacción que tiene con la Tierra, es la afectación de las mareas a causa de la gravedad. Habrás notado que cada vez que saltas, siempre aterrizas en el suelo. Esto se debe a que la gravedad de la Tierra te atrae hacia ella. Así como la Tierra, la luna tiene su propia gravedad, que atrae a los océanos hacia ella. En el caso de los seres humanos, la atracción es muy débil, por ello lo pasamos desapercibido, pero podemos ver el efecto de la luna en el agua de los océanos. Los océanos se empujan ligeramente hacia la gravedad de la luna, causando una protuberancia o marea alta, vivas, en el lado de la Tierra más cercano a la luna. Si la luna provoca una marea alta en un lado de la Tierra, ¿qué causa la marea alta en el otro lado? La rotación de la Tierra, es decir, sucede otra marea alta en el lado opuesto a la luna. Estas dos mareas altas separan el agua del resto de los océanos, causando dos mareas bajas, muertas. El Sol, al igual que la luna y la Tierra, también tiene su propia gravedad que puede afectar a las mareas. Aunque el Sol es mucho más grande que la luna y tiene más gravedad, también está mucho más lejos, lo que significa que su atracción sobre las mareas es menos de la mitad que la luna. Cuando el Sol y la luna están en línea con la Tierra, luna llena o nueva, su gravedad combinada causa mareas muy altas, nombradas mareas de primavera. Cuando el Sol y la luna están en ángulo recto entre sí, durante una luna creciente o menguante, el Sol ayuda a cancelar la atracción de la gravedad de la luna, causando mareas altas más bajas y mareas bajas más altas que el promedio, conocidas como marea muerta. Por lo tanto, la luna afecta las mareas debido a la gravedad, pero la gravedad del Sol y la rotación de la Tierra también cambian el comportamiento de éstas. Terminada la lectura, hay que contestar unas preguntas y eso es para ver qué tanto aprendimos después de la lectura. Las respuestas a estas preguntas están en su guía, pero lo ideal es que ustedes las resuelvan sin ver las respuestas, para luego corroborar a ver si están correctas o no. La pregunta 1 dice, ¿cuántas son las fases de la luna? Son 4. Pregunta 2. ¿De cuántos días se compone un mes lunar? De 28. Pregunta 3. ¿Cuántos meses lunares tiene un año lunar? 3. Pregunta 4. ¿Cuántos días tarda la luna en dar una vuelta en torno a la Tierra? 28. Pregunta 5. ¿Cuánto tiempo tarda la luna en rotar sobre su propio eje? 28. Pregunta 6. ¿Cómo se llama la fuerza que causan las mareas? Fuerza de gravedad. Pregunta 7. ¿Debido a la atracción de la luna se producen dos tipos de marea? ¿Cuáles son? Las respuestas son dos. Es la marea alta o viva y la marea baja o muerta, es decir, el literal A y el literal C. Continuamos con la primera actividad. Igual la lectura que hicimos nos ayudará a contestar estas preguntas. Pregunta 1. ¿Según los astrónomos, cuál es el porcentaje de iluminación de las fases de la luna? Según la lectura que hicimos, vimos que cuando la luna está llena tiene el 100% de luz. Cuando la luna es nueva tiene el 0%. En el cuarto creciente tiene el 50% y en el cuarto menguante también tiene el 50%. Veamos la pregunta 2. ¿Qué es un calendario lunar? Pues un calendario lunar es el que calcula los años según los ciclos lunares. Cada luna corresponde a un mes y se indica la posición de la luna. Casi no se utiliza, ¿verdad? Pero sí existe. Vamos con la pregunta 3. ¿Un mes lunar cuántos días solares tiene? Según la lectura tiene 29.53 días solares. Pregunta 4. Aparte de la luna, ¿quién más ayuda a producir las mareas? Sería la rotación de la Tierra y la gravedad del Sol. Continuamos con otra actividad. Esta actividad es un experimento que ustedes van a realizar. Los materiales que van a utilizar son una pelota de Durapax de cualquier tamaño, un palito o un lápiz, un foco o linterna de un celular y una habitación oscura. En su guía se les detalla el procedimiento, es decir, el paso a paso a seguir para realizar este experimento. Yo les pongo una foto donde les muestro cómo lo va a hacer, va a colocar la luz o la linterna de su teléfono en una posición más o menos así como la que se muestra en esta foto. La pelotita de Durapax puede ser cualquier otra pelota si no tiene pelota de Durapax, puede ser inclusive una fruta y usted en esta posición. Entonces usted va a ir rotando, va a ir girando. Las indicaciones están ahí en el procedimiento de cómo lo va a ir haciendo. Luego dice, después de que usted conforme vaya haciendo este procedimiento va a ir contestando las preguntas. Va a colocar tal y como está en la foto la primera posición sería esa y le pregunta, ¿cuál fase observa? En esa fase sería luna nueva porque si se fija no le da nada de luz a esta parte que es la que nosotros estamos viendo. Entonces esta sería luna nueva. Cuando gira 90 grados le va a dar a una parte luz, una pequeña parte, se va a ver como una C, a eso se le llama cuarto creciente. Si gira otros 90 grados en la misma dirección le va a dar más totalmente la luz y entonces a esa se le llama, es la fase de la luna llena. Y si gira otros 90 grados en la misma dirección va a llegar al cuarto menguante, es decir, va a empezar a disminuir la luz que le da a la luna. Entonces eso es lo que usted va a ir haciendo y se va a ir dando cuenta de lo que yo le estoy explicando en este momento. Hay que mandar fotos de este procedimiento. Esto sería su evidencia de que usted ha realizado la actividad. Es una actividad muy bonita y yo sé que la van a pasar muy bien. Como le digo, no necesita exclusivamente una pelotita de Durapax. Puede ser cualquier otro material con solo que simule ser la luna. Esa es la idea. Que tengan un bonito día.